Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 56.4%. Frente 9. Una vez terminada la colocación del acero en el apoyo 137, se instalan los elementos de forma para el colado de concreto. Estación Vasco de Quiroga. Tras la instalación de la autocimbra, se coloca la simbra inferior para la superestructura del Claro 8-9. Se termina el muro de contención entre el vestíbulo de la estación y la futura área deportiva de la Universidad de la Salud. Avanzan los trabajos de demolición de inmuebles que interfieren con la zona exterior de la estación. Estación Observatorio. Con cuatro equipos, se avanza en la perforación, armado y colado para la cimentación profunda del lado sur de la estación. En esta estación se construirá un centro de transferencia modal para el intercambio de pasajeros entre el tren interurbano, las líneas 1 y 12 del metro y la central camionera del poniente. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.